La Cofepris protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tenía 36 mil frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos. Ahí fue donde dijimos, basta ya, vamos a utilizar la identificación de los mercados y vamos a comprar fuera, como lo indicó el presidente, si en México no hay o se aparenta que no hay, vayan afuera. Y fuimos afuera, quizás recordarán que recibimos el Metro Texato un sábado a las tres de la mañana y agradezco nuevamente a la Armada de México y a la Secretaría de Marina su apoyo en toda la coordinación logística. Desde entonces compramos el resto de medicamentos oncológicos para tener una reserva de respaldo. Entonces, la pregunta se contesta de manera clara, los medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha y lo hemos pedido formalmente. Entonces, ¿qué nos encontramos en respuesta? Tengo cubierta mi demanda y hasta que estamos a literalmente días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó, falso. Entonces, los medicamentos tenemos todos. En algunos casos los medicamentos, y ya dije cuáles son en particular, vincristina y fosfamida, ciclofosfamida, seguimos y seguiremos enfrentando durante 2020 todos los países del mundo un problema de abastecimiento, porque las fábricas mundiales de los principios activos están saturadas. Sin embargo, y aquí viene el canciller Marcelo Ebrard y la enorme ayuda que nos da, no es sólo ni abrir puertas en China e India, es abrir puertas en varios otros países, Francia, Inglaterra, Argentina, donde existen plantas productivas de estos medicamentos y donde nos estamos abasteciendo y seguiremos abasteciéndonos mientras no se regularice la oferta de medicamentos en México. Tal como lo anunciamos al hospital infantil oficialmente desde el inicio de enero, le dijimos el miércoles 22 de enero ahí va a estar este y este y este medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos fue no nos… confiamos literalmente en que se los iban a dar. Entonces, el grupo, la comisión destinada del Instituto de Salud para el Bienestar fue y se encargó de que físicamente se pusieran esos medicamentos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Nos consta que ahí se entregaron, tenemos fotos. Entonces, los medicamentos están ahí. Ahora, apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido obviamente ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente. Todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento. El medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros en nuestro tramo de responsabilidad y que esos medicamentos los usen, los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y digan, o sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí. A bordo, sólo para complementar brevemente este punto y lo del tema del robo hormiga, también aquí para que tengamos presente cuál es la visión de este gobierno y apelo a la metáfora que ha usado el presidente repetidas veces, que las escaleras las limpiamos de arriba para abajo. Y la razón es, en el pensamiento de la comunidad a veces se culpa al que está hasta abajo y se piensa que el robo hormiga es un problema de… y se empieza a prejuiciar contra ciertos trabajadores del sector salud. Les pongo un caso muy concreto para ilustrarlo. En diciembre nuestro secretario de Salud, el doctor Alcocer, hizo unas visitas a centros de salud y encontró que un centro de salud no tenía medicamentos y nosotros aquí tenemos registrado que ya se habían enviado los medicamentos a ese, no sólo a ese centro de salud, a todos. Y enseguida salió la idea de es que el gobierno, es que es culpa del presidente, es que es culpa del secretario de Salud, no lo habían reconocido los trabajadores que él era el que estaba haciendo la visita. Hizo llamadas que detectó que el administrador central, no el del centro de salud, ellos no tienen administradores en los centros de salud, central, tiene un pariente que tiene farmacias privadas, casualmente cercanas a los centros de salud. Entonces, los medicamentos llegaron, pero estaban en bodegas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me interesa hablar también a la comunidad, a la población, las enfermeras en particular y varios otros trabajadores, particularmente las mujeres en el Sistema Nacional de Salud y la población. Necesitamos que denuncien, necesitamos que lo digan, que lo alerten y no se dejen llevar por esta campaña de desprestigio y desinformación, que todo le echa la culpa al gobierno nacional, al presidente, a los funcionarios federales. Hay muchos problemas y tienen que ver con lo que decía aquí el compañero de este último tramo. Ahí están las medicinas, acá está el paciente. ¿Por qué no se juntan? Porque hay alguien que le interesa que no se junten. ¿Por qué no se juntan? Gracias por ver el video.